Por los cristianos que no tienen la posibilidad de servir abiertamente al Señor por presiones políticas, desasosiego o temor, que conozcan la libertad interior de servir a Cristo, quien conoce las profundidades de sus corazones. Por los recién confirmados y todos a quienes el Señor ha llamado recientemente a la plenitud de la vida en la Iglesia, que sus vidas de santidad y de celo den testimonio de los dones que han recibido. Por todos los jóvenes que anhelan descubrir la voluntad de Dios en sus vidas, para que se llenen de esperanza y confianza en la generosidad de Aquel que nunca abandona a aquellos que lo buscan. Por aquellos que han participado en la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Australia y alrededor del mundo, que el Espíritu Santo los sostenga en su fidelidad al Evangelio en cada momento de sus vidas. Padre Celestial, tu presencia es nuestra alegría y tu voluntad es nuestro regocijo. Escucha con bondad nuestras peticiones, que podamos ser testigos de tu poder y ser transformados en la imagen de tu Hijo, Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este momento iniciamos la segunda parte de esta liturgia, que es la liturgia cabalística con la presentación de las ofrendas. Estamos escuchando por tu poder sacerdotal. ¡Gracias! 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 Que se convertirán en el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad del Señor. Vienen parejas de los cinco continentes. entregan al Santo Padre incados las ofrendas el Santo Padre le dirige alguna palabra y les hace entrega de ese presente tan típico ese rosario que previamente le habrán decidido y mientras tanto el coro entona de Mendelssohn mirad que amor nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos el Santo Padre de Silvia ahora ha recibido un don que le presenta un joven minusvalio que ha subido en una silla eléctrica de ruedas y el Santo Padre ha bajado los escalones para acercarse a este joven el Santo Padre ha bajado y el Santo Padre ha bajado la pecansia y el Santo Padre ha bajado y el Santo Padre ha bajado Amén. Amén.